El caballo de Chuang Tzu de María Teresa Andrueto En la China lejana, el emperador Chiang amaba los caballos. Tanto los amaba que quiso tener uno dibujado. Y quiso tan bien que aquel dibujo fuera perfecto. Llamó a su asistente y le dijo Ve y busca al mejor dibujante del imperio y dile que dibuje para mí un caballo. El asistente buscó por todo el reino, desde la China del Norte hasta Tailandia, desde la Mongolia a la Manchuria, hasta que encontró al mejor dibujante. El mejor dibujante se llamaba Chuang Tzu. El asistente llevó a Chuang Tzu hasta donde estaba el dueño del imperio. Una vez allí, Chuang Tzu dijo ¿Qué necesita mi señor? El dibujo de un caballo. El mejor de todos. Chuang Tzu se quedó pensando un momento. Después habló. Para dibujar un caballo, necesito cinco años y una casa con doce sirvientes. ¿Tanto para hacer un dibujo? Tanto para hacer el mejor dibujo, mi señor. El emperador le dijo a su asistente que ordenara todo para que el mejor pintor del reino tuviera por cinco años una casa con doce sirvientes para dibujar un caballo. No bien pasaron los cinco años, el emperador mandó a llamar a Chuang Tzu. Quiero ver el caballo, le dijo. Quiero ver el caballo, le dijo. No lo he hecho todavía, contestó Chuang Tzu. Necesito otros cinco años. El emperador Yan dudó largo rato antes de decidirse. Pero al cabo de ello dio a su asistente órdenes para que Chuang Tzu gozara de otros cinco años en aquella casa y con aquellos sirvientes. Cuando vio que el pintor más prestigioso del reino llegaba con las manos vacías, se dejó ganar por la ira. Te has burlado de mí, le dijo. Te he dado durante diez años una casa, comida y sirvientes para que hicieras un caballo perfecto. Y al cabo de todo ese tiempo llegas con las manos vacías. No, mi señor, no me he burlado de ti. Solo ahora, después de diez años, estoy preparado para dibujarlo. Y diciendo esto, tomó entre sus dedos un pincel de fino pelo y en un instante, con un solo gesto, dibujó un caballo. Un caballo desbocado, con las patas tendidas y las grines al viento. El caballo, el caballo más hermoso, que jamás se había visto. Y colorín colorado, esta historia de María Teresa Andrueto ha terminado.